Our whole universe was in a hot damn state that nearly 14 billion years ago Expansion started waiting The earth began to coot, the atrocities began to do me and with all the developers we built the wall We built the pyramid, smashed my existence, and I believe the mystery that all started with a big thing Hey, hey, hey amigos de YouTube, soy yo, Tukis15 Y hoy vengo con un nuevo super mega tutorial para todos ustedes En fin, primero vengo dándole unos avisos sobre lo que va a pasar En fin, aquí como ustedes pueden ver he hecho algunos PCDs tanto como en mi otra cuenta De lo que es PCDs Actions y así como esta En fin, les he puesto lo que es contraseña, lo cual ya no lo vuelvo a hacer porque De por si hay muy menos descargas, imagínense que con contraseña va a haber mucho menos descargas En fin, solo eso si que les pido que por favor den créditos a los PCDs Y que muestren su resultado o den favoritos tan siquiera O un simple comentario con eso es suficiente En fin Ahora si lo siguiente es que puede que como en la semana de lo que vamos a salir de vacaciones Que es la última semana de marzo y la primera semana de abril Vaya a mudarme Y que significa eso, que pues para donde voy a vivir yo va a ser una pérdida de tiempo Porque voy a llegar a mi casa y voy a tener como una hora para hacer quien sabe que cosa Así que, ni modo Va a ser un cambio super radical, si va a ser super un cambio radical Porque voy a tener no más una hora para mi Porque me voy a mi casa, me voy a la escuela, regreso como una hora tal Para hacer todo eso y ahora me voy al entrenamiento Y eso sería super, uff, al menos de que me saliera el entrenamiento Que no creo verdad, pero En fin A lo mejor también los sábados creo Que sería posible Que ahí Hicea todo lo que tuviera que hacer Así que también como los domingos O en las noches también que me quedara aquí hacer los Todas las ediciones y todos los tutoriales Que tengo que, por cierto, los tutoriales Tengo que decirles que, híjole, me faltan bastantes Eh, supuestamente iba a pensar hacer desde el Desde el que tengo ahorita Hasta el Ya el último que me faltaba Pero, híjole, es super difícil En fin Vamos ahora sí con el tutorial El tutorial que le vengo La edición del tutorial que les vengo a hacer es este Esta edición Si me la pidieron muchos Así que aquí se las traigo Para que Ustedes puedan verla Necesitaríamos entre 6, 7 u 8 imágenes Las texturas y los recursos Yo se los dejo Y a lo demás sería A petición de ustedes Ok Vamos a empezar Yo ahora le haré este blend de Nicki Minaj Aquí están los recursos en PCD Y las imágenes que voy a utilizar Que hay créditos Permítanme tantito Creo que What the fuck What the fuck Eso espero Pero en fin Estas son las imágenes Y aquí está el blend de PCD Y mi nuevo documento Que vamos a empezar a hacer nosotros Vamos a hacer Lo que es Pasar un Vamos a recortar una imagen Con la herramienta de marco rectangular Yo recortaré esta La pasamos al blend Las imágenes por cierto Tienen que estar casi Todas en cuerpo completo Yo utilicé todas en cuerpo completo Así que Todas tienen que estar en cuerpo completo Ok Así ya que la tengamos así La duplicamos Y volteamos Horizontal Créditos a este cursor A Yui What the fuck Que lo hizo Que está muy bonito Así Ahora lo juntamos Y vamos a duplicar de nuevo Y así hasta que llenemos Este documento Ya que tengamos todo esto Juntamos Y acomodamos Después Duplicamos de nuevo Y volteamos Vertical Si en su caso Así quedó como yo Pueden hacer las imágenes Más grandes Listo Nos tiene que quedar Algo más o menos Así Ya que ustedes lo tengan Juntan capas Y vamos a irnos A los recursos Les va a contener Dos carpetas Vamos a irnos A los brushes Pasamos la primera textura La que dice Uno Y la ponemos Tal y como está situada Ok Vamos a duplicar La capa De La imagen De los rectángulos Ahorita Y vamos a crear Máscara de recorte Ok A la primera capa Que hicimos Vamos a desaturarla Ok Nos va a quedar Más o menos Como esto Juntamos Vamos a recortar Una imagen Con la herramienta De lazo poligonal Puede ser la siguiente Que vamos a utilizar Yo voy a recortar esta E igual la recortamos Listo Ya que las tengas recortadas Vamos a pasar Lo que es la primera imagen Y vamos a ponerla En el centro Ok Vamos a más o menos aquí Que cubra un poco el rostro Más o menos así Que se note nada más La media cara Vamos a A pasar otra imagen Puede ser la tercera Que vamos a utilizar La situamos A un lado De la imagen Esta Más o menos así Más o menos así Ahora sí Vamos a pasar Lo que son Las A ver Permítame tantito Listo Ahora sí Vamos a pasar Lo que es la tercera Imagen Vamos a pasar La tercera Así Y vamos a situarla Perdón Vamos a situarla A un lado De la otra imagen Igual tiene que estar Que la anterior Pero al lado izquierdo Vamos a duplicarla Damos clic derecho Opciones de fusión Sombra paralela Y Superposición de colores Y escogemos un color El que más nos gusten O el que tenga el artista O su animal O cosa Ya sabe Cada quien suelen Vamos a pasar A moverla hacia un lado Y después Juntamos Ya que lo tengamos así Vámonos A recortar Otra imagen E igual Tienen que ponerla A un lado De la anterior Imagen que pusimos Pero está Un poco más pequeña Más o menos así Que se note un poco Vamos a pasar Una imagen Bueno Vamos a recortar Una imagen Con la ramita De marco rectangular Ya que lo tengamos Hecho Vamos a pasarlo A nuestro bler Y vamos a poner Hacia un lado De la imagen Segunda imagen Que pusimos Por aquí Después Vamos a pasar Permítame tantito Vamos a pasar La imagen Que pusimos Anteriormente La primera imagen Que pusimos Vamos a duplicarla Y vamos a hacerla Volte a primera Horizontal Y hacerla Un poco más Pequeña Y vamos a desaturar Shift-Ctrl-U O imagen Ajustes desaturar Después Ahora si Nos vamos a Recortar Otra imagen Esta puede estar En medio cuerpo O en cuerpo Completo Igual la pasamos Al blend Esta tiene que estar Abajo De la que pusimos De la imagen De blanco y negro Después Vamos a pasar La imagen Que pusimos Con el rectángulo Vamos a De seleccionar Y vamos a pasar A blend Y vamos a poner A un lado Igual volteamos Horizontal Y reducimos Un poco Si su imagen Esta muy grande Vamos a recortar Unos Pequeños Círculos Con herramientas De marco Elíptico Vamos a irnos A la primera imagen Y recortamos En proporción Fija De preferencia Para que no haya Problemas Pasamos al blend Y lo ponemos En este lado Pasamos de nuevo Otra imagen Otro círculo Igual con la herramienta De marco Elíptico Y ponemos En el blend Si estamos En el blend Esta tiene que estar Un poco más Pequeña que la anterior O más grande Como ustedes quieran Yo la pondré Más grande Detrás de esta Ay esperen Es que me embarre Moco en la cara Ahora si Vamos a juntar Damos click Derecho No vamos a juntar Primero duplicamos Después Y vamos a irnos A opciones de fusión Sombra paralela Y superposición De colores Y escogemos Otro color El que ustedes quieran Y situamos Atrás Y hacemos Un poco más grande Más o menos así Vamos a irnos A la original Vamos a crear Irnos a la opción De opciones de fusión Y písel en relieve Y se nos va a crear Algo más o menos así Vámonos A A los recursos Que les voy a dejar Nos vamos a ir a los bruches Y nos vamos a ir A la capa 5 Pasamos al blend Y situamos más o menos Por aquí Ustedes vayan acomodándolo A su preferencia Abajo de estos círculos Ok Para que queden juntos De preferencia Que este ángulo Esté tocando el piso Igual los círculos Más o menos así Vamos a dar click Derecho Opciones de fusión Sombra paralela Y superposición De colores Y escogemos Otro color O el mismo color Que estaban usando Y escoger otro Y listo Ya no más Lo único que tendríamos que hacer Sería irnos a Pasar primero a una imagen Pasamos la imagen Esta es la manera En que yo Hago mis recortes De para Lo que es un brush O algo más o menos Parecido Lo ubicamos en la imagen Si quiere pueden bajarlo Para ver donde quedó En mi caso estamos bien Nos vamos a la capa De la cinta Seleccionamos El cuadrito este Nos vamos a la capa Original de la imagen Duplicamos Y borramos la otra Ahora si Subimos la opacidad Y listo Ya tenemos lo que es Nuestra imagen ahí puesta Así lo hacen Con todos los cuadritos Que faltan Más o menos así Y después Juntamos ahora Así todas las capas De la cinta esta Vámonos a irnos A los recursos Y vamos a pasar Lo que es La textura número El brush número 3 Y vamos a situar Tal y como está situado aquí Pero en vez de Adelante Lo vamos a poner Detrás de la imagen Que está en blanco Y negro Ok Detrás Y cambiamos el color Damos clic derecho Sombra paralela Y superposición de colores Y escogen ustedes El color que ustedes quieran Ok Pueden hacer uno más oscuro Para que se note Vamos a pasar Lo que es Otro recurso El brush número 2 Primero Y si tomamos Más o menos por acá A un lado de la imagen Esta Este va a ir pegado A Este es más o menos Un blend sencillo Muy muy sencillo Va a ir A un lado de la última imagen Que pusimos A un lado del rectángulo Más o menos por acá E igual cambiamos el color Damos sombra paralela Y superposición de colores Damos ok Vamos a pasar La última capa De lo que son los brushes La número 3 La 4 perdón Pasamos así directamente Y esta la vamos a acomodar De esta forma Una en cada esquina Más o menos Y esta la vamos a situar En Atrás de la segunda imagen Que pasamos Así Damos clic derecho Opciones de fusión Sambre paralela Y superposición de colores Y escogemos Igual otro color Vamos a pasar Ahora lo que son Las texturas La primera textura La número 1 Supongo Sí La capa 1 Vamos a pasarla Así se me olvidaba También decirles Se me olvidó por completo Vamos a recortar Primero la herramienta Con la herramienta De marco rectangular Un rectángulo La imagen que ustedes quieran Y voy a utilizar Esta Y aquí esta no utilice tanto Vamos a crear un rectángulo Que tenga más o menos Aquí el borde Y se note nada más La cara La pasamos al blend La situamos Más o menos Por aquí La duplicamos Damos clic derecho Opciones de fusión Sombra paralela Y superposición de colores Escogemos otro color Y ponemos detrás De la imagen E igual Hacemos más grande Si ustedes quieran Acá no se va a notar Las unimos Y duplicamos Y pasamos el otro lado Más o menos por aquí Volteamos horizontal Pero esta la ponemos Más adelante Aquí Anden más o menos así Ustedes pueden ponerla Más adelante O más atrás Como ustedes quieran Va a ir más o menos Así situada E igual Vamos a hacer lo mismo Con otro rectángulo Con otra imagen Vamos a pasar otra imagen Igual Duplicamos Y hacemos lo mismo Que la otra Sombra paralela Y superposición de colores Escogemos Otro color Hacemos más grande Para que se note Y juntamos Esta puede ir Más adelante Atrás de la última imagen Que pusimos La última El último png Más o menos así Duplicamos Y ponemos a un lado Esta puede ir Acá atrás E igual Pueden ir intercaladas Con otras imágenes Más o menos así El círculo este Tiene que ir Un poco más Los círculos Estos tienen que ir Un poco más pequeños Más o menos así Y ahora sí Vamos a pasar Los que son Las texturas En los recursos En la primera capa Va a ir Adelante De la primera imagen Que pusimos Sí, adelante De la primera imagen Que pusimos A ver, permítanme Adelante Tal y como está De preferencia Por favor Se los pido Para que no haya problemas Ustedes pongan aquí El formato En otra parte No lo pongan aquí Tal y como está Y con la capa esta De los recursos Arrastran al blend Y solito se las va a acomodar Así ustedes no tienen que acomodar Ni hacer más grande Ni hacer más pequeño ¿Ok? Esperen que me hayan entendido La segunda capa Vamos a ponerla Delante De la tercera imagen Que pusimos Vamos a pasar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos a pasar Cinco capas Para poner Esta textura Uno, dos, tres Cuatro, cinco Aquí más o menos Vamos a pasar La cuatro Esta igual Vamos a pasar Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vamos a pasar Igual cinco texturas Tres, cuatro, cinco Adelante De los cuadros amarillos De los cuadros Que Del brush este De los cuadros Igual vamos a pasar La tercera Supongo Uno, dos, tres Sí La cuatro